Bien, así que buenos días a todos. Es un privilegio hacer uso de la palabra ante esta reunión y sin lugar a dudas formar parte del Consejo Consultivo de la Fundación Debbie. Recomiendo que participe en el programa de defensoría y en las actividades y este programa ocurre cada año en febrero. Y hay cuidadores, pacientes y sobrevivientes que reúnen con los legisladores o los colegas de los legisladores a fin de cabeldear a favor de financiar las investigaciones en materia del cáncer gástrico. Es una experiencia muy poderosa conversar con todos los del país y proponer mayor conocimiento y financiación de las investigaciones. Voy a hablar del tratamiento, de los tratamientos no quirúrgicos del cáncer gástrico. Y aquí lo que tengo que revelar. Como pueden ver, el cáncer gástrico... El cáncer gástrico del mundo ocurre a nivel del 50% en China y también es una enfermedad que es más común en Europa Oriental y en Sudamérica Tropical. Pero en Europa Occidental y en Norteamérica esta enfermedad es muy inusitada y no tenemos un despistaje eficaz porque este cáncer sigue reduciéndose. Y puesto que es menos común, el despistaje a gran escala en Estados Unidos se convierte en algo muy difícil. En Estados Unidos, en el 2017, si combinamos los cánceres gástrico y esofágico, hay casi 45.000 norteamericanos afectados al año. Como el 3% del cáncer en Estados Unidos, y hemos visto una merma de la incidencia en los cánceres gástricos más distales que pensamos que están vinculados con la infección por helicobacter y también el cáncer más proximal cerca del esófago se ha reducido. La sobrevivencia se ha mejorado en cuanto a estas enfermedades durante los últimos 30 años. El cáncer gástrico, si nos remontamos a los años 70 y 80, había una sobrevivencia del 16% a largo plazo. Actualmente es de casi el 30%, queda mucho por hacer, pero ha habido un mejoramiento en la supervivencia del cáncer gástrico. Tenemos mejores tratamientos, mejores cirugías, y sabemos que los tratamientos adyuvantes después de la cirugía mejoran los resultados también. Así que, de nuevo, en el oeste no hay despistaje eficaz en cuanto al cáncer gástrico. Ocurre a nivel del 10 o el 20%. La incidencia del cáncer de la mama, cáncer de próstata, y también el cáncer gástrico familiar es algo raro. Del 5 al 10% de los casos están en la familia, y es difícil identificar las familias de alto riesgo porque el elemento familiar no es tan común. Y a consecuencia de esto, porque no tenemos un buen despistaje, muchos pacientes presentan síntomas, tienen enfermedad sintomática, hasta el 30 o 40% de los pacientes presentan cáncer gástrico del estadiaje 4 cuando se le hace el diagnóstico. Y el Dr. Brick mencionó esto anteriormente, pero aún en los pacientes que podrían ser candidatos para cirugía, del 20 al 30% de estos pacientes presentan un tumor que se ha propagado por la cavidad abdominal o los lavados de la cavidad peritonea. Así que cuando tratamos la cirugía, en el 20 al 30% de los pacientes encontramos una enfermedad del estadiaje 4 que inicialmente se debería aplicar la quimioterapia. Y aún ante el tratamiento agresivo, el riesgo de recibir después de la cirugía podría ser mayor del 50%, así que esta enfermedad podría ser difícil de tratar. Así que el tratamiento coadyuvante después de la cirugía mejora el pronóstico. He aquí los métodos comunes. Después de la cirugía, a veces antes de la cirugía, y se aplican esos tratamientos para mejorar el resultado. Joe Tepper va a hablar del papel de la radiación. Pero un método más antiguo en Estados Unidos fue el siguiente. Después de la cirugía, se aplicaba radiación y quimioterapia postoperatorias. Y en realidad, este fue uno de los primeros métodos que llegó a mejorar la supervivencia después de la gastrectomía en los pacientes de cáncer gástrico. Y hubo una ligera mejoría en la supervivencia a los 10 años, como el 30%, y así se redujo el riesgo de recidiva. Sin lugar a dudas, la radiación después de la cirugía es el método estándar. Y en un estudio reciente de Estados Unidos, se demostró que identificar la quimioterapia después de la cirugía no mejoró los resultados. Pero si aplicamos el régimen DSF, no presentó ningún beneficio. Con más frecuencia, el tratamiento del cáncer gástrico, aplicamos tratamiento preoperatorio. Quimioterapia antes de la cirugía, después cirugía, y después quimioterapia a postoperatorio. Este método demostró un beneficio en Gran Bretaña, donde la quimioterapia preoperatoria mejoró la supervivencia, se redujo la recidiva en el orden del 30 o 20%, y en estos casos no se utilizó la radiación. Y la mayor experiencia con la cirugía se origina en el Asia. El doctor Pérez habló de la necesidad de realizar una cirugía muy buena. Me parece que los estudios asiáticos han demostrado que si se hace una cirugía muy buena, se eliminan muchos ganglios y se hace una resección más profunda, probablemente uno pudiese aplicar la quimioterapia después de la cirugía, y que el papel de radioterapia tal vez no se necesite en ciertos pacientes, que la quimioterapia de por sí, en base de Sibafú o de Sibafú y Platino, podrían mejorar los resultados. Y la quimioterapia con radiación y sin radiación reduce el riesgo de la recidiva del 25 al 30%. No hay tratamiento preventivo después de la cirugía, pero el uso de la quimioterapia en combinación con la cirugía sí reduce la recidiva, y eso forma parte del tratamiento de referencia. Así que, ¿qué podemos decir de los pacientes que inicialmente presentan tumores no sujetos a la operación, que aún están localizados? A veces hay pacientes que tienen tumores abultados y muchos ganglios afectados, y de vez en cuando el cirujano no quiere operar enseguida, porque si se va a realizar la cirugía, hay que despejar el cáncer, hay que tener márgenes claros y extraer todos los ganglios. Y no es conveniente dejar parte del cáncer atrás. Así que de vez en cuando estos pacientes pueden ser apenas operables, y se les podría considerar para cirugía después de la quimioterapia. Y si hay una buena respuesta ante la quimioterapia, entonces tal vez al paciente se le pueda considerar para operarlo más tarde. Y de vez en cuando agregamos la radioterapia a la quimioterapia para tratar de inducir las mejores respuestas antes de la cirugía. Y entonces los pacientes serían reevaluados en cuanto a ver si se pueden operar más tarde. Y aquí los pacientes que se pueden beneficiar de una quimioterapia inicial más agresiva. Normalmente, la mayoría de las veces, aplicamos un fármaco y un agente de platino, pero si en realidad uno quiere promover la respuesta en la mayor medida posible, podríamos agregar taxano, taxano, platino y 5FU, un DSF modificado o el régimen FLAC. Y aún hasta la quimioterapia primaria y la radiación, la literatura histórica señala que esto remonta a muchos decenios. Y hay pacientes que reciben quimioterapia y radiación y hay una buena respuesta patológica. No hay cáncer cuando se hace la cirugía. A estos pacientes se podría beneficiar mucho de la quimioterapia y tal vez la radiación, pero no la cirugía inmediatamente. Me parece que esta pregunta es importante. Muchos pacientes me preguntan si tienen enfermedad metastásica, ¿por qué no me deben retirar el estómago? No hay que retirar el cáncer primario. ¿Eso acaso no será útil? Y siempre es importante, cuando hay preguntas importantes acerca del cáncer, plantear las preguntas dentro del contexto del estudio. Normalmente, cuando se trata de una enfermedad metastásica del estadía G4, se la aplica el paciente en quimioterapia y no nos apuramos de la cirugía. Y reconozco mucho a los japoneses porque en realidad plantean esta pregunta en el estudio. Cuando los pacientes tienen cáncer gástrico metastásico, ¿de qué sirve extraer el estómago inicialmente en lugar de aplicar quimioterapia? Hay aquí un estudio importante publicado el año pasado denominado el estudio regata. Tomaron 135 pacientes con cáncer gástrico. Un estudio metastásico recién diagnosticado. Evidentemente, no conviene hacer la cirugía inicialmente cuando hay metástasis a diversos órganos. Se escogieron a pacientes con una enfermedad de estadía G4 limitada. Pacientes con metástasis a los ganglios. Y entonces, asignaron a los pacientes aleatoriamente. La mitad fue asignada a quimioterapia sin cirugía. Y a la otra mitad de los pacientes retiraron el estómago inicialmente y entonces le aplicaron quimioterapia. Y entonces, se plantea la pregunta en el estudio. ¿La cirugía inicial genera algún beneficio? Los resultados son interesantes a partir de esto. Muchos pacientes y médicos piensan que mientras más es mejor, hay que ser más agresivo y operar más. Y estos estudios demostraron que la supervivencia era inferior en los pacientes que habían recibido la cirugía inicialmente. La supervivencia era mala a los tres años, 25 en comparación con 32%. Y debido a que le habían retirado el estómago, toleraron la quimioterapia mucho peor. Me parece que este es un estudio importante porque me parece que hay datos importantes. El paciente pregunta, ¿por qué no me pueden operar? Bueno, hay aquí un estudio que demuestra que si se le opera cuando entra por la puerta, usted en realidad sale peor. No se le debe operar inicialmente, se le debe aplicar quimioterapia. Y si se le va a operar o no, eso se puede abordar más tarde. Pero hay aquí un estudio importante porque me parece que responde a la pregunta que en cuanto a la enfermedad de estadia G4, deberíamos comenzar por la quimioterapia y no apurarnos en operar porque pudiésemos comprometer el resultado del paciente. Así que más no es necesariamente mejor. ¿Cuáles son los problemas? Quimioterapia es el tratamiento principal para la enfermedad de estadia G4, enfermedad metastásica, porque en algunos pacientes la cirugía curativa no es factible. La meta de la quimioterapia es controlar el cáncer y preservar la calidad de vida en la mayor medida posible. Hay posibilidad de que hay una remisión completa cuando se aplica quimioterapia, pero esto es poco común. La mayoría de los pacientes que recibe quimioterapia es para controlar el cáncer y mantener la calidad de vida en la mayor medida posible. Y no es algo polivalente en cuanto a la quimioterapia. Todo paciente que entra por la puerta, respecto a él, hay que tomar cuál va a ser el mejor tratamiento del paciente. Hay que evaluar la edad del paciente, lo funcional que es el paciente. Se encuentra en buen estado de salud, presenta muchos problemas médicos, por lo que la quimioterapia sería mucho peor de tolerar, pero en la mayoría de estos pacientes la combinación del régimen de quimioterapia es mejor que sencillamente aplicar fármacos quimioterápicos. En la mayoría de los pacientes, dos fármacos quimioterapéuticos es lo mejor. La monoterapia por quimioterapia se le da al paciente que no va a tolerar el tratamiento más agresivo. Y al otro extremo, el tratamiento con tres fármacos, agregar taxeno. En realidad necesitamos una respuesta rápidamente. Esos pacientes que tal vez se puedan operar o no, los pacientes sin lugar a dudas que presentan muchos síntomas, queremos lograr una mayor respuesta. Y también, no son tratamientos fáciles de tolerar, son tratamientos que les aplicaríamos a pacientes muy funcionales, pacientes que están en buen estado, pacientes jóvenes sin problemas médicos, y sin lugar a dudas. Es una decisión informada, hay que conocer los efectos secundarios del tratamiento, las complicaciones. Es mejor tener más efectos secundarios o emplear un tratamiento menos intensivo y más tolerable y no necesariamente menos eficaz. Así que, la quimioterapia antigua, hay muy pocos oncólogos que la aplican, pero cuando comencé a aplicar 5-FU y platino, ese era el tratamiento común y corriente. Lo dábamos por una venoclisis, una dosis durante cuatro o cinco días, una dosis muy elevada de cisplatina, y las respuestas no fueron muy buenas. Solo del 20 al 30% de los pacientes respondieron. Y la supervivencia promedio era menos de un año y eran tratamientos muy tóxicos. Pasé una gran parte de mi vida profesional inicial tratando de examinar alternativas, porque este tratamiento se tolera tan mal y teníamos que conseguir algo mejor. Y hemos conseguido algo mejor. Me parece que tenemos fármacos equivalentes que se toleran mejor. El capsaidamín por vía oral es equivalente a una venoclisis continua de 5-FU, y ahora utilizamos más el fármaco oxalplatin, que se tolera mejor que el cisplatin. Y los colegas que atienden el cáncer del colon nos han enseñado que si programamos la quimioterapia, los pacientes la toleran mucho mejor y el tratamiento tal vez sea hasta más eficaz que como hacíamos las cosas hace 25 años a nivel de tratamiento. No voy a entrar en detalle en cuanto a esta transparencia. Aquí se presenta un resumen. Les comenté anteriormente que la forma de avanzar en el campo es realizar estudios controlados donde comparamos tratamientos. Y en esta transparencia se resumen todos los tratamientos por quimioterapia que empleamos actualmente. A mano derecha de la transparencia se presentan los tratamientos estándares DCF, FS y a mano izquierda los más nuevos. Y se fijan en el índice de respuesta en la tabla. No hay mucha diferencia en las respuestas. Son tratamientos en realidad que son comparables. Aplíquense dos o tres fármacos. Del 40 al 50% de los pacientes presentan respuestas importantes. El tiempo en la progresión representa cuánto tiempo recibe el tratamiento que viene siendo como seis meses. Lo que significa que la mitad de los pacientes van a recibir un mayor beneficio. Pero si se fijan a nivel general, no hay diferencia entre estos tratamientos. Vienen siendo lo mismo. Y el tiempo de supervivencia, lamentablemente, sigue siendo menos de un año. Así que independientemente de que se le apliquen dos fármacos quimioterapéuticos o tres, la supervivencia viene siendo como igual. Y el tratamiento a base de dos fármacos tiende a tolerarse mejor. Hay aquí datos de un estudio alemán en que se estableció firmemente que oxaliplatine es equivalente al cisplatine para tratar el cáncer elástrico. El investigador principal en Alemania comparó 5-FU cisplatine con el oxiplatine 5-FF y las respuestas fueron más o menos lo mismo. Oxaliplatino era equivalente al cisplatino. La edad promedio diagnóstico de Estados Unidos es 65 o más y cuando se examina a los pacientes de más de 65 años, la curva en azul presenta el oxiplatino y la curva en amarillo el cisplatino. Los pacientes mayores de 65 años resultaron mejor tomando el oxaliplatino. En vista de todos los datos, la combinación de 5-FU y oxaliplatino es el tratamiento preferente y si uno es mayor, posiblemente uno va a salir mejor si uno recibe 5-FU oxiplatine en lugar de 5-FU cisplatino. Y aquí datos procedentes del estudio británico, un estudio en mil pacientes donde se compararon diversos tratamientos por quimioterapia y compararon el cisplatino con el oxiplatino en la curva de supervivencia no se ve ninguna diferencia y en la enfermedad metastástica estos dos fármacos son equivalentes. El estudio británico examinó un tratamiento por vía oral y no se notaron diferencias y tenemos alternativos al oxaliplatino. Y esto es un estudio asiático que también demuestra que 5-FU es un tratamiento equivalente en la enfermedad metastática. Yo siempre predico acerca de esto porque como ontólogo hay que tener mucho cuidado. Uno quiere aplicar tratamientos agresivos que van a generar respuestas que van a ayudar al paciente a sentirse lo mejor que se pueda pero uno quiere minimizar los efectos negativos. Uno no quiere aplicarle ni fármacos ni tratamientos al paciente que lo van a perjudicar. Y siempre he discutido con mis colegas británicos en cuanto a que si el fármaco epirubicin agrega algún beneficio. 5-FU es bastante tolerable. Se agrega epirubicin hay vómitos y hace daño al corazón. Es tóxica para el corazón. Así que ¿por qué se aplica este fármaco si uno está totalmente seguro de que va a ayudar al paciente? Aquí hay un estudio francés donde se compararon el tratamiento británico a base de epirubicin en comparación con Folfiri. El tiempo a progresión significa cuánto tiempo recibieron tratamientos el paciente y en amarillo es el SX y en azul Folfiri. Los que recibieron Folfiri salieron mejor en este estudio. Tuvieron mejor tiempo en el tratamiento 416 pacientes. La tasa de respuesta la tasa de respuesta ante la quimioterapia fue igual. Agregar epirubicin no mejoró los resultados en comparación con Folfiri. Los pacientes recibieron el tratamiento al mismo tiempo. Cuando recibieron epirubicin los pacientes dejaron el tratamiento más rápidamente. Así que este estudio fue uno de los primeros que en realidad demostró que agregar epirubicin no representó ningún beneficio y hay varios estudios posteriores. No sé si los tengo aquí en las transparencias. Aquí tenemos un estudio realizado en Estados Unidos donde comparamos Folfax en comparación con DC-XIS y no hubo diferencia. Aconsejo a los oncólogos que no aprovechen el epirubicin porque agrega efectos secundarios sin beneficio. Aquí hablamos de tratamientos por tres fármacos mediante quimioterapia y este es un tratamiento mucho más intensivo. Aquí un estudio que el doctor Johnny llevó a cabo en Estados Unidos y en Europa. DC-XIS en comparación con CF y si se fijan en la tabla RR representa índice de respuesta. La respuesta fue un poco mayor en cuanto a DC-XIS 37% en comparación con 25% cuando se compara con el tratamiento a base del platino y hubo muy poca supervivencia. Pero fíjense en los efectos secundarios. DCF estadía G3 estadía G4 representan efectos secundarios graves y el 82% presentaron conteos globulares bajos por lo que peligraba la vida. El 50% de los pacientes suspendieron esta quimioterapia porque se enfermaron demasiado a consecuencia del tratamiento. Otro argumento en el sentido de que más nos representa mejor y tal vez deberíamos aplicar dos fármacos quimioterapéuticos en lugar de tres. Pero hubo un beneficio por supervivencia. Fue ligero pero al costo de muchos efectos secundarios más vinculados con el tratamiento. Mi colega de Correo trató de modificar este tratamiento a base de DCF aplicando menos dosis y aplicando la dosis una vez cada dos semanas y demostró que este tratamiento modificado podría mantener la respuesta ante el tratamiento y reducir un poco los efectos secundarios pero sigue siendo bastante tóxico y de nuevo este programa modificado adquiere más popularidad pero la mayoría de los pacientes serán candidatos para dos fármacos quimioterapéuticos. Este tratamiento es demasiado tóxico y no es lo correcto para todos los pacientes y de nuevo se presenta la duda sobre la edad. Evidentemente no queremos que la edad del paciente sea el factor decisivo para tratarlo pero muchas series sí demuestran que a medida que la persona envejece hay más efectos secundarios a partir de la quimioterapia hay contidos globulares bajos fatiga este es un estudio que hizo mi colega el doctor Albitrón en Alemania este estudio se llamaba FLOT65 evidentemente examinó a los pacientes mayores de 65 años y compareció FOLFOX con el tercer mamaco y sin ella TACSENO la edad media de 143 pacientes era 70 comparó un régimen de FOXFOL agregando DOCTEXAL y sin agregarlo el régimen de TACSENO tuvo mejor respuesta pero no hubo una diferencia importante en cuanto a la supervivencia ni el tiempo en que los pacientes recibieron el tratamiento y los pacientes presentaron mucho más efectos secundarios cuando recibieron tres fármacos quimioterapéuticos si se fijan en la parte superior no se ve ninguna diferencia en cuanto a la supervivencia a mano derecha cuando los pacientes recibieron dos o tres fármacos quimioterapéuticos yo les cito estos estudios a los pacientes los pacientes quieren saber cómo toma uno la decisión sobre el tratamiento y nos gusta basar nuestras decisiones sobre estudios controlados cuando se prueba que un tratamiento es mejor que otro y en este estudio en cuanto a los pacientes mayores de 65 no muestra que hay un beneficio con el tratamiento esa base de tres fármacos en lugar de dos y estudios como este es importante porque nos damos cuenta que nada es polivalente a todos los pacientes no se les puede aplicar el mismo tratamiento hay que individualizar el tratamiento de acuerdo con cada paciente así que qué sucede cuando 5-FU platino no funciona cuando deja de funcionar ya tenemos estudios controlados que demuestran que la quimioterapia segunda línea la quimioterapia secundaria mejora un poco la supervivencia en comparación con cuando no hay tratamiento aquí estudios del Asia y de Europa el estudio en mano izquierda examinó lo siguiente tratamiento médico en lugar de tratar a los pacientes con taxetere o vican en azul está la curva que representa la quimioterapia donde los pacientes salieron mejores y también hay un estudio británico donde compararon taxetere con atención médica y los pacientes mejoraron cuando recibieron el taxetere esos estudios sí demuestran que la quimioterapia secundaria sí mejora el resultado y si el tumor del paciente cuando recibe 5-FU platino entonces hay que pensar en darle un taxano como tratamiento secundario así que ya el tratamiento secundario ha mejorado muchísimo en cuanto al cáncer drástico al aprobarse el fármaco ramusirumab que detiene el aporte sanguíneo al cáncer escoge de Diana un receptor VG2 y aquí un estudio que mi colega Shirley Fuchs publicó hace varios años en Lancet la revista Lancet y se trataba de pacientes con cáncer gástrico cuyos tumores crecían cuando tomaban 5-FU platino y pacientes fueron asignados a mejor tratamiento médico en comparación con tratamiento a base de ramusirumab y no hubo una gran diferencia pero sí hubo beneficios en cuanto a la supervivencia cuando se daba ramusirumab y los pacientes recibieron el tratamiento más tiempo así que el ramusirumab pudo controlar el cáncer secundario y la FDA aprobó este fármaco para el tratamiento secundario relativo al cáncer gástrico pero nos gusta utilizar ramusirumab solo porque tiene un efecto moderado aquí tenemos el estudio Rainbow donde se demostró el beneficio de ramusirumab pero en este estudio el grupo de control no era solo para observación los pacientes recibieron Taxol acuérdense de que les comenté que Taxol es la quimioterapia de referencia secundaria la mitad de los pacientes recibió Taxol en comparación con una combinación de Taxol y ramusirumab y de nuevo cada vez que uno ve una separación de curvas como esta significa que el tratamiento que está arriba es mejor así que ramusirumab sí mejoró la supervivencia junto con Taxol en comparación con el Taxol solo y la supervivencia promedio fue de casi un año así que este estadio estableció un nuevo punto de referencia para el tratamiento secundario ahora tenemos un tratamiento secundario mucho más eficaz cuando el tumor del paciente progresa cuando toma 5-FU y oxirplatino ahora le damos Taxol y ramusirumab y lo otro es que las respuestas eran mejores los pacientes respondieron mejor mediante la quimioterapia y el 37% logró una reducción importante del cáncer y este es el tratamiento estándar de segunda línea para los pacientes de cáncer gástrico cuando el tratamiento inicial deja de funcionar vamos a tener resultados de rainfall en los próximos meses este es el primer estudio ramusirumab como primera línea les dije que se había probado como tratamiento de segunda línea aquí tenemos un estudio aleatorizado examinamos la quimioterapia con ramusirumab y sin ramusirumab para ver si ramusirumab funciona inicialmente va a mejorar el tratamiento por quimioterapia en comparación con cuando se da la quimioterapia sola vamos a hablar de los tratamientos dirigidos queda muy claro a partir de mi exposición que la quimioterapia mejora el resultado pero el beneficio es moderado y el beneficio a veces dura un año o dos así que queda claro que la quimioterapia convencional presenta tratamientos modestos los agentes dirigidos tratan de obstruir las vías de crecimiento del tumor en el cáncer la quimioterapia es un tóxico general trata de envenenar el ADN u otras vías los agentes dirigidos van a vías muy específicas para que crezca el cáncer este tratamiento incluye anticuerpos monoclonales y también hay agentes que bloquean las vías y entonces están los inhibidores de cirucina cuando las vías de crecimiento se activan en la célula de cáncer y esto funciona a base de sinazatirosina y si la inhibimos pudiésemos obstruir la vía y entonces tenemos los receptores solubles que activan las vías y una vez que se activan estas vías de crecimiento más abajo hay otras vías que quedan activadas y eso representa todos los puntos posibles donde podemos desarrollar fármacos para inhibir estas vías de crecimiento a lo largo de muchos puntos en la cadena así que voy a hablar brevemente de los datos del laboratorio de Adam Blass en Boston y uno de sus colegas de investigación recibió un premio nuestro por la labor innovadora en materia del cáncer gástrico y mucho de esto se origina en el Atlas de Genoma así que junto con NCI NCI trata de catalogar un Atlas de cánceres de tumores al menos 300 tumores de 100 diferentes cánceres en los Estados Unidos y en términos del cáncer gástrico ellos tomaron ejemplos nuevos de 300 ejemplos nuevos y miraron todos diferentes aspectos el genoma completo del cáncer mirando las mutaciones y anormalidades en el genoma y finalmente mostraron que en el reporte inicial de 150 del estudio de 150 tumores había 25 genes significativos en el cáncer que estaban mutados o afectados entonces es una gran cantidad de mutaciones y algunos de estos para algunos de estos tenemos medicamentos que podemos enviarles que los afectan algunas de ellas eran citoquinazas entonces casi un 25% son genes que pueden ser tratados en estos cáncer metastásticos y entonces en unas publicaciones recientes miraron a genes amplificados que estos a veces son conductores de cáncer 40% de ellos tenían de pacientes con cáncer gástrico tenían amplificación de estas de estas vías de amplificación de genes entonces 40% de los cáncer gástricos tienen amplificación de estos caminos de amplificación genética que podemos explotar al mirar cuáles son los inhibidores pero sin embargo al darle tratamiento de la amplificación en términos de enfocar en la amplificación genética no necesariamente trabaja bien topsimat y no trabaja muy bien en los cánceres gástricos añadiendo estos medicamentos a la quimioterapia no hace ninguna diferencia la historia es que hemos visto algunos éxitos con esta terapia objetiva pero hay también algunos fallos y este curso de acción a través del camino del MET no ha dado el resultado esperado entonces el análisis que salió de todo esto es que el cáncer gástrico no es una sola enfermedad es una enfermedad en la que aparecen cuatro subgrupos genómicos discretos y les he puesto una lista aquí brevemente porque ha habido implicaciones en el diseño de los estudios y de los tratamientos uno de los tumores más comunes son los inestables estos probablemente el 95% caen en esta categoría cerca del 50% de los cáncer gástricos tienen este tipo de subgrupo estos tienen todos estos caminos genéticos que podemos enfocar el tratamiento y el 20% de los pacientes tienen un tipo de cáncer que son cáncer de una alta tasa de mutación microsélica y esto vamos a tratarlo en la segunda presentación que hagamos de esto en el día de hoy hay un 20% de lo que llamamos estable genómicamente y son los cánceres que llamamos difusos que tienen muy pocas mutaciones y son bien simplones en términos de las mutaciones genéticas y hay una última que está asociada con el virus de Epstein-Barr y es cerca del 10% de los cánceres gástricos que pueden ser pacientes que pueden beneficiarse de la terapia inmunológica ¿cuáles son las implicaciones de estos subgrupos genómicos? Esto solamente muestra la geografía de estos subgrupos aquí tienes el esófago el estómago y hacia la izquierda tienes estos tumores que son cromosómicamente inestables y es hasta el 60% de los cánceres esofagiales y tienes estos otros tumores que tienen mutaciones grandes genómicas y en la parte de abajo tienes estos otros tumores que no tienen muchas mutaciones genéticas ni adormales y el último es un subgrupo que son los cánceres asociados con la infección viral del Epstein-Barr virus del virus Epstein-Barr y entonces solamente me los voy a mencionar brevemente la inmunoterapia porque vamos a hablar más tarde acerca de esto la inmunoterapia yo creo que es la nueva área con más promesa en términos de terapias para el cáncer gástrico porque he estado trabajando por 25 años y nunca le prestábamos atención a la inmunoterapia le dábamos vacunas a los pacientes inmunoglobulinas y tuvimos muchísimos años de estudios que no ayudaron al paciente porque no sabíamos exactamente la razón por la cual la inmunoterapia no trabajaba para los pacientes porque lo que resultó ser es que no ayudamos al paciente a estimular el sistema inmunológico lo que sucede es que el cáncer apaga su respuesta inmunológica y entonces no necesitamos estimular la respuesta inmunológica sino necesitamos que bloquear el cáncer la habilidad de este de apagar su respuesta inmunológica y estas medicinas que hacen estos se llaman inhibidores de puntos de chequeo y ¿por qué no los tenemos? bueno su cuerpo está expuesto al ambiente y a materiales externos todo el tiempo y cada vez que tienes un resfriado tienes una reacción enorme a ese virus una reacción inmunológica demasiado grande por tanto no sobrevivirías a esto entonces el cuerpo tiene que tener una regulación a esta sobre reacción y lo que sucede es que las células cancerígenas explotan esto y bloquean esta respuesta inmunológica entonces ahora tenemos medicamentos que bloquean el cáncer la habilidad del cáncer de bloquear la respuesta inmunológica y algunas de ellas están en esta lista estamos presentando algunas drogas que bloquean el CTLA la célula inmunológica se presenta el antígeno tienes una reacción inmunológica y lo que ocurre es que a lo largo del camino la muerte de la T4 entonces si bloqueas esto previenes esta reacción inmunológica más grande el problema es que estos medicamentos son muy tóxicos los pacientes padecen de diarrea problemas de hepatitis de diabetes entonces estos medicamentos de CTLA 4 son muy tóxicos el otro tipo es PD1 que ha sido mucho más exitosa bloqueas este camino de PD entonces tu respuesta inmunológica resurge y puede bloquear un poco más el cáncer este tipo de medicamentos son que han sido aprobados para diferentes cánceres y estas terapias si han dado el objetivo en términos de tratar menaloma y hasta en menos efectividad los cánceres pulmonares y están siendo estudiadas en sus papeles en el cáncer gástrico y estas son las cosas que siempre mostramos cuando hablamos de la terapia inmunológica en la parte izquierda de este gráfico tenemos los pacientes con las menores cantidades de mutaciones y a medida que esta curva incrementa es un aumento de la cantidad de mutaciones el menaloma es el que tiene más mutaciones de cualquier cáncer y para tener una respuesta inmunológica tienes que bloquear esto y entonces esa es la razón por la cual el menaloma es tan sensible a la inmunoterapia porque funciona cuando hace funcionar este menor inmunológico y ves que el cáncer gástrico está entre los terceros primeros no tiene tantas mutaciones pero también es un cáncer que tiene mutaciones considerables entonces voy a entrar en más detalles acerca de los estudios como conducido más tarde pero voy a presentar este estudio que ha hecho una gran diferencia presentado por el doctor Kent de Sur Corea es un estudio que se condujo en Asia y pacientes que tenían cáncer gástrico resistente a la quimioterapia y habían recibido toda la quimioterapia disponible que no les funcionaba ya más estos pacientes no tenían ninguna otra opción entonces estos pacientes fueron asignados a este estudio para que fuera conducido y también la comparabilidad fue con un placebo entonces fue con Nevalamad es activo que es una droga ante PD1 y se le daba hasta 3 miligramos por semana y aquí ves la separación de la curva ves que el tratamiento superior es mejor entonces el 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 de Palamad mejoró el el resultado de los pacientes 25% de los pacientes sobrevivieron después de un año lo que fue mucho mejor del comparativo de 11% esto apoyó el estudio esto es una diapositiva un poco más complicada pero cuando vemos esto ven una línea que divide a las dos columnas todo lo que está hacia la izquierda indica que el tratamiento ayuda a los pacientes entonces si ves a todas las barras hacia la izquierda ves que todas están llenas este medicamento fue beneficioso a todos los pacientes que fueron tratados con esta terapia y también a lo largo del tiempo la sobrevivencia se mejoró mejoró y el 10% de los pacientes sobrevivieron que no es una cura completa pero fue muy efectiva entonces el asunto con la inmunoterapia es que si tienes una respuesta del 10% en pacientes esa respuesta va a ser durable y va a durarle por años al paciente entonces yo espero que Bristol Myers va a presentarle al FDA a todos estos estudios para que consideren la aprobación de este medicamento entonces como le decía anteriormente los medicamentos de CTLA son un poco más tóxicas y tenemos una combinación de estas con terapia de anticuerpos y les llamo la atención a nivolumab la combinación con ipilimumab y esto se absorbe un beneficio de en 52 pacientes del 10% entonces hay un significativo mejora pero el problema es que es muy tóxico vamos a hablar más tarde esta tarde acerca esto es un estudio posquirúrgico de pacientes que seleccionó esta terapia de nivolumab entonces tenemos unos estudios de primera línea después del tratamiento inicial y esto está siendo combinado con la quimioterapia y tenemos otro estudio de una droga que se llama el movimab y en memorial nuestro centro estamos conduciendo un estudio combinándola con quimioterapia como primera línea de tratamiento y la segunda línea es solumab y algunos otros estudios combinan todas estas drogas y están en desarrollo entonces esto les hace un sumario del manejo no quirúrgico del cáncer gástrico en los casos que no son operables al frente deberíamos darle quimioterapia y radiación y revisitar la posibilidad de una cirugía más tarde si hay una buena respuesta en las personas los pacientes con enfermedad metastática inicialmente diría que no deberían sacarles el estómago pero deberían comenzar primero la quimioterapia hay dos medicamentos en la quimioterapia que son preferidos este el régimen más utilizado que es un sustituto y los tratamientos secundarios incluye Taxol y Reniticket este medicamento para estas dos terapias con estos dos medicamentos plus el Taxol no solo deberíamos dar a pacientes que tengan más de 65 años de edad y Ramocirumab no creo que la deberíamos utilizar ya más yo tenemos Tristeximab que es aprobada como medicamento y espero escuchar que Pristeximab otro medicamento va a ser aprobado pronto tenemos en Levalamab un estudio que puede que lleve a la aprobación de este tratamiento este medicamento como droga en el tratamiento de los pacientes de cáncer gástrico en el estadio 4 otro y que se se no 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 no